5, 4, 3, 2, 1, vamos 50, derecha de 2 100 Izquierda de 3 Abrete bien, izquierda de 3 100, derecha de 2 100 Izquierda de 2 Izquierda de 2 Pégate acá 100 Izquierda de 2 Bien, negro Pégate acá Izquierda de 2 100 Izquierda de 1 y media por dentro Con derecha, izquierda, fondo Acaba el lomo Derecha, izquierda, fondo Vamos, negro 100 Derecha de 3 Abrete bien 100 Izquierda de 1 y media por dentro Con derecha, izquierda, fondo 50 Lomo de 1 50 Izquierda de 1 50 Izquierda de 2 100 100 Derecha de 2 Bien, negro Pégate el lomo Derecha de 2 100 Izquierda de 3 Pégate acá 100 Derecha de 2 50 Pégate acá Pégate acá Pégate acá Pégate acá Deja lo rito Deja lo rito Deja lo rito Alta Gracias.